Nos vamos a enlazar de nueva cuenta con Roberto Guzmán para que nos explique desde dónde se encuentra y qué es lo que está sucediendo. Roberto, buen día. Buenos días, de nueva cuenta, Andrea Iván, con el gusto de saludarlos. Pues sí, nos encontramos en uno de los pasillos que componen el Fray Antonio Alcalde, este hospital simbólico para el área metropolitana de Guadalajara y también a nivel nacional, y me atrevo a decir internacionalmente hablando, y justamente estamos con la doctora Alejandra Gutiérrez, que ya es médico adscrito aquí al banco de sangre de este hospital, en donde aunque ya han terminado algunas campañas para donar, pero nunca es suficiente, doctora. Así es, pues los estamos invitando a que sigan acudiendo a donar con nosotros. Recordarles que el día de la donación altruista o las campañas de donación altruista no solo son en un periodo de tiempo, sino es todo el año. ¿Por qué es importante donar? Bueno, les recuerdo que la sangre es un recurso que solo se puede obtener a través de la donación, y es la única forma que tenemos para ayudar a los pacientes que lo necesitan. Importante la siguiente pregunta, doctora. Si yo quiero ser donador, ¿qué puedo hacer? Obviamente acudiré aquí al hospital, pero ¿cuál es el protocolo? Ok, aquí en el hospital Fray Antonio Alcalde nos manejamos a partir de citas, por lo cual les pediríamos que nos ayuden agendando sus citas. Son de lunes a domingo, de 7 a 11 de la mañana, y las pueden agendar a través de la página oficial del Hospital Civil de Guadalajara. Andrea, Iván, sería importante también alguna pregunta por parte de ustedes, porque es un tema pues muy álgido y un tema que tenemos mucha tela de dónde cortar al respecto. Aprovechar que ahora estamos aquí justamente a las afueras de un banco de sangre, en donde ya hay un gran número de asistentes esta mañana. Roberto, ¿cuáles son los requisitos para que una persona pueda donar? Ok, les pediríamos que sean personas que se conozcan sanas, es decir, que no vengan con un proceso de gripa o de dolor estomacal, y que no se conozcan con alguna enfermedad que pueda ser transmitible por la transfusión. Son personas que tengan entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos, y que no se hayan realizado algún tatuaje o perforación en el último año. También les pediríamos que no hayan consumido alcohol o medicamentos, alcohol en las últimas 72 horas y medicamentos en los últimos 5 días. En general, esos son los requisitos, obviamente hay unas cuantas más cuestiones que se les hará preguntas durante la entrevista. Oiga, doctora, ¿cuál es el proceso o el tratamiento después de haber donado sangre? Muchas veces es por requerimiento de algún tratamiento de algún familiar. Es decir, si yo tengo un familiar que va a ser intervenido ahí en el hospital civil, ¿mi sangre propiamente es la que va a ser utilizada para mi familiar, mi paciente? Ok, esa es una pregunta muy interesante, es un proceso un poco largo, voy a intentar resumirlo. Pero normalmente no, la sangre que uno dona no es la que se le pone al familiar. Una vez que nosotros obtenemos la bolsa de sangre, se le hacen múltiples estudios para garantizar que sea sangre segura de usar en los pacientes. Les hacemos pruebas para ver que no tengan enfermedades y que estén en condiciones adecuadas de ponérsela al paciente. Una vez que obtenemos la bolsa, la vamos a dividir en sus diferentes partes, que son plaquetas, plasma y eritrocitos o glóbulos rojos. Y dependiendo el requerimiento del paciente, pues se le va a entregar únicamente lo que necesite. Para los pacientes se hace lo que llamamos pruebas cruzadas o pruebas de compatibilidad, que quiere decir que es una prueba de laboratorio donde vamos a ver que sea compatible y que no le vaya a hacer daño a la sangre. Es un proceso, digo, es largo y es complicado, pero más o menos por ahí va. Ahí está Iván, la respuesta a esta pregunta es muy interesante, porque muchas veces justo creemos, ¿no? Yo voy a ir a donar, entonces mi sangre es la que se le va a dar a mi familiar. Pero bueno, volvemos a este tema, ¿no? Que al final, pues sirve para muchas personas. Estábamos hablando que el hecho de que donemos puede salvar la vida a tres personas. Así es correcto, porque como dividimos la bolsa de sangre en componentes, puede ser que cada componente se vaya a un diferente paciente, hasta tres vidas. Andrea, Iván, ¿alguna otra pregunta aquí a la doctora, justamente a las afueras de este banco de sangre? Así es. Roberto, ¿cuántas veces al año puede donar una persona? Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año, las mujeres hasta tres veces, nada más dejando pasar un tiempo de dos meses entre cada donación. Pues ahí está la invitación a las y los ciudadanos a que se sumen y nos sumemos a donar, porque es necesario, no solamente cuando hay campaña, sino todo el año hay que donar. Muchas gracias, doctora Alejandra Gutiérrez, y por supuesto, gracias a todo el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación Social de aquí, del fray Antonio Alcalde. Hoy tenemos una agenda muy larga por hacer aquí en este hospital, porque hay temas de interés que necesitan saberlas y los ciudadanos, no solamente acerca de sangre, sino también a nivel emocional, y obviamente en cuanto a salud de Andrea Iván. Un gusto estar con ustedes aquí en este noticiero e informar a toda la audiencia de Canal 13, pues temas de importancia siempre. Muchas gracias, Roberto, y por supuesto, a la doctora Alejandra Gutiérrez, es adquirida a este banco de sangre, la recomendación, por supuesto, de donar sangre, y qué bueno, Roberto, que estás por ahí, porque el Hospital Civil de Guadalajara, de verdad, siendo hospital público, de verdad, gran atención, grandes especialistas, y por supuesto, qué bueno que nos vienan esa atención. Gracias, Roberto, y saludos a todos por allá. Gracias, Roberto, doctora Alejandra, muchísimo por toda la información que nos brinda. Gracias. Gracias a Roberto Guzmán, ahora en el Hospital Civil, Fray Antonio, alcalde de la Universidad de Guadalajara.